¡Buenos días! ¡Buenos días! Y también le invito a que llame ahorita al canal para que se pueda llevar lo que son aquí unos productos para usted poder desparasitar a su mascota. Y qué mejor de que llame ahorita a los números que aparecen en pantalla, el 2266-9983-84 y el 2266-0691. Llame y ahí con mucho gusto van a recibir su llamada y debemos conocer los ganadores al final de la revista. Mi estimada Ana Greta, buenos días, bienvenida. Bueno, días, gracias a ustedes por habernos invitados. Estamos aquí pues para hablar de nuestras queridas mascotas, ¿verdad? Que día a día cada quien está teniendo en su hogar, ¿verdad? Siempre es recomendable iniciar un ciclo de vacuna a temprana edad, que es por lo general nosotros recomendamos entre las 6 y la octava semana. Y siempre iniciando con la famosa parvovirus, que es una enfermedad que ataca el sistema digestivo, ataca con una famosa diarrea de sangre y siempre es recomendable estar al tanto de esto. También nosotros recomendamos un ciclo vacunal de inicio, que comenzamos con dos dosis de parvo o una dosis de parvo, luego una dosis de parvo distemper, porque ahorita estamos teniendo con muchos casos de mascotas enfermas con este virus, que es el famoso moquillo canino, ¿verdad? Siempre nosotros recomendamos tener un control de inicio con su vacuna, siempre una visita al médico nunca está de más para el control de su vacuna. Cada médico tiene un control vacunal diferente, ¿verdad? En este caso en la clínica tenemos dos dosis de parvo, dos dosis de múltiple con un intervalo de 21 días cada uno, hasta terminar ese ciclo vacunal y posteriormente iniciamos con la vacuna, la tos de las perreras y la vacuna rábica, ¿verdad? ¿Y después de eso una vez al año? Una vez al año ya quedan con las tres vacunas, la vacuna quíntuple, que ataca cinco, perdón, previene cinco enfermedades virales, la rabia y la tos de las perreras. Con respecto al desparasitante, nosotros iniciamos entre los 15 a 20 días de nacido a las mascotas e incluso vacunamos en ese momento también a la mamá, porque a veces cruzamos a la mamá y no damos un control prenatal antes de la monta. También las desparasitaciones, en el caso de los cachorros, hacemos tres dosis de desparasitantes una vez al mes, seguido y posteriormente quedamos cada tres meses para llevar un mejor control. Muchas gracias, usted va a mencionar algo muy importante del hecho de poder llevar todas las vacunas y este control adecuado en el tiempo y en el momento preciso cuando están cachorros, cuando acaban de nacer. Y luego el cumplir una vez al año con este proceso para poderlo, estarlo reforzando y para cualquier enfermedad. ¿Qué pasa cuando se saltan estas vacunas? ¿Qué pasa cuando los dueños se les olvida y se les pasa que tenían que cumplir el proceso de vacunas de los cachorros? Y obviamente están más indefensos. ¿Qué puede ocurrir? En estos casos, cuando perdemos la ventana de protección en las mascotas, corre el riesgo que los anticuerpos, los que reconocen estos virus, ellos no estén presentes y al momento que usted saca su mascota, ellos pueden llegar a adquirir esta enfermedad viral. Y ahorita estamos con muchos casos de distemper, en muchas clínicas ya han tenido muchos casos de distemper y lamentablemente es una enfermedad viral que no tiene cura en perritos menores de 12 años. Hemos tenido casos en perros mayores ya geriátricos o de mediana edad, que estamos hablando de 6 años, que se han logrado rescatar, quedan con signos como por ejemplo temblores musculares, pero se vuelven portadores de esta enfermedad. Hay que tener mucho cuidado con eso y lamentablemente en perros menores de 12 años no se logra hacer mucho, lamentablemente los perdemos. Y con la desparasitación muchas veces los dueños creen, una vez le dicen, es un perro, no te preocupes, no le va a pasar nada, solo come concentrado, él está bien, no sale de la casa. Pero las ventajas de llevar un control adecuado, de poderlo estar desparasitando, ¿qué le permite en el desarrollo del perro? Corre el riesgo, si no llevas el control adecuado, corre el riesgo de que hayan parásitos zoonóticos, o sea que se le transmita del humano a la mascota o de la mascota al humano. Entonces siempre nosotros recomendamos llevar un control adecuado y siempre una variación del tipo de desparasitante que se está utilizando en la mascota. En el caso de no llevar un control al día, por mucho que ustedes lo vean estable, que él está comiendo, está afectando normal, hay parásitos que se van alojando y ellos evitan el desarrollo de la masa muscular en muchas mascotas o incluso llegan a veces a tener reflujos o vómitos esporádicos o a veces no quieren esa alimentación, pero no es un síntoma que va a estar constante a no ser de que ya se vuelva crónico. Ok, algo muy interesante que puede darse con la desparasitación, muchas personas creen que desparasitar a la mascota lo pueden hacer con el mismo producto que se desparasita al ser humano. No. Y obviamente para evitar consultas, según ellos, para evitar gastos en llevarlo al veterinario, en fin, compran de la farmacia, esto, ¿es correcto o no es correcto? ¿Qué provoca, por favor? No, no es correcto. Mire, todo tipo de desparasitante se va dando a la dosis de la talla, del peso de la mascota. Siempre nosotros recomendamos que la mascota lleve peso para poder dar una dosis correcta al desparasitante. Así es. Cuando la mascota tiene un ciclo que no ha cumplido con desparasitante, la mayoría de los médicos veterinarios damos una dosis un poco más alta para lograr controlar una carga parasitaria. Entonces, si ustedes vienen y lo hacen empíricamente, corren el riesgo de no cumplir lo que es la dosis del desparasitante o incluso no hacer nada. Y lamentablemente esto se puede ver afectado, ya nos ha mencionado a nuestra invitada, hasta con enfermedades que se le pueden pasar al dueño. O a los niños, que son los que más interactúan, juegan y cuidan a la mascota. Ok, cuando alguien ahorita nos está viendo y dice, ala, a mí se me olvidó ponerle la vacuna. Llevo como tres años no vacunar a mi perro de lo que es esta vacuna anual. ¿Qué pasa? O no es tanto que pasa, porque obviamente puede pasar varias enfermedades. Pero se le puede vacunar, o sea, no hay ningún problema. Sí, claro, claro. Si la mascota clínicamente está bien, cuando usted visita al médico veterinario, se tiene que hacer un previo chequeo, se toma temperatura, se hace las preguntas adecuadas. Si la mascota está bien, se inicia una vacunación anual, no es un ciclo nuevamente, sino anual, porque ya es un perrito adulto. Entonces, se inicia su vacuna anual. Ya ahí, ya es responsabilidad del dueño que lo vuelva a cumplir anualmente. Muy importante lo que está mencionado, porque muchos lo que hacen es llevar a la mascota, a la veterinaria, hacer el grooming y nada más. Creen que va a estar sano, salvo y ahí va a vivir todo el tiempo que pueda. Y en ese momento aprovechan para poder realmente vacunar si se le ha enviado. Pero es correcto después del grooming vacunarlo, no hay ningún problema, ya empezar este ciclo. Muchos quieren hacer todo de un solo, vacunar, desparasitar y hacer grooming. ¿Eso se puede hacer o no se puede hacer? Yo no lo recomiendo en su totalidad, porque sometemos a un estrés a la mascota, sobre todo a aquellas que no están acostumbradas a un grooming. Siempre llevarlos a un lugar para hacer su estética, el baño, el rasurado, los cortes de la raza, ya es un estrés para la mascota. Y someterles a este estrés más lo que es la parte viral, no lo recomiendo. Yo preferiría mil veces primero o ponemos vacuna y posteriormente al día siguiente se hace lo que es la parte estética. ¿Y la vacuna y la desparasitación se puede hacer al mismo momento? Si es un perro adulto, sí. Perfectamente bien. Ok. Doctora, ¿cómo la pueden contactar? ¿Dónde está ubicada la clínica? ¿Siguen llamando? Ah, ya me trae ahí. No, siguen llamando. Siguen llamando entonces para que se puedan perfectamente ustedes llevar estos productos. Vamos a ver si ya está uno de los ganadores. ¿Dónde está ubicada la clínica, mi estimada doctora? Estamos ubicados en la colonia Nicaragua, de los semáforos del Hospital del Niño, cuatro cuadras arriba, propiamente del Güembe Buscando Rubenia. Nos pueden contactar por medio WhatsApp al 8865 5036, en Facebook, como sea en Barbette, y también nos encuentran en Instagram. Ok. Entonces, ahí tienen todos los servicios porque es clínica y farmacia también. Entonces, es veterinario. Entonces, tú puedes encontrar todos los servicios desde grooming, vacunación, desparecitación, atención de emergencia, más los productos que usted requiere para esa atención en las farmacias veterinarias que le ofrecen ahí, y el seguimiento mensual que usted puede darle para tener, obviamente, el conocimiento y el chequeo de su mascota. Ya tenemos a la ganadora, ahí es Javiera Martínez Murillo, Barrio Jorge Dimitro. Javiera Martínez Murillo, muchas gracias por su fila sintonía, y aquí le esperamos con cédula en mano, oiga, para que se nos pueda llevar estos productos. Y usted se puede también abocar en las redes sociales para conocer más acerca de la clínica, de los servicios que ofrece y las promociones que tienen me a me. Gracias, mi estimada doctora. Gracias a ustedes por habernos invitado. Un placer tenerla por acá. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa esta mañana de martes. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Gracias. Gracias.